Elegir alimentos saludables no significa comer productos sin sabor. Por eso, tu reto del día es usar aceite de oliva o canola en vez de mantequilla. También, reemplaza la leche entera y el yogur por versiones bajas en grasa. Y por último, reemplaza el arroz blanco por arroz integral. ¡Va por ti! ¡Va por ti!